Hola amigos como estan? Mi nombre es Robin y esta vez les traigo otro videito de Gorons Warcraft Classic Run of the Lich King y esta vez les traigo un video especial porque les voy a mostrar cuanto de oro podemos sacar en los nuevos Heroic++ para los que no saben los Heroic++ son los nuevos Dungeons que Blizzard ha colocado y son estos que se llaman Titan Rune Beta si te vas aquí al buscador de grupo salen los Titan Rune Beta y aquí salen los 13 Dungeons que tenemos que hacer para sacar mucho oro no juro tienes que hacer los 13 pero si te recomiendo que hagas los 13 o por lo menos 12 ¿por qué? porque vamos a obtener esta Sideral Essence que esas las puedes cambiar por Orbes que se venden muy bien en la casa de subasta además que los Dungeons te van a dar ítems que los puedes desencantar o los puedes vender en el NPCO y eso te va a dar mucho oro más el oro pasivo que van a lutear todos en el Dungeon hacer 13 Dungeons va a ser mucho oro así que vamos a ver cuánto sacamos y cuánto tiempo nos tardamos así que no se lo pierdan entonces vamos a ponernos aquí puedes colocar aquí enlistarte a ti mismo o puedes buscar a gente tú mismo aquí mismo en el buscador de grupo puedes buscar a gente y les vas dando party y así vas a hacer los Dungeons ¿no? si eres tanque lo mejor es hacer tus propios grupos o si no te quedas aquí esperando a que te inviten ¿no? pero te recomiendo que seas proactivo y busques tus propios grupos ahora ya me metieron en un grupo ¿para dónde vamos? vamos a preguntar aquí ¿puede? ok vamos para Violent Hall el Dungeon más fácil del universo eso está en Dalaran y también les voy a mostrar cómo sacarle cómo exprimirle un poquito más de oro a estas cosas que estamos farmeando ¿no? pero por lo general lo que queremos es estas Sideral Essences y también equipos para nosotros si nos faltan equipos te recomiendo que si te faltan equipos hagas los Dungeons completos o sea que no te escapes a ningún jefe la gran mayoría de las personas quieren que te escapes jefes para pasar el Dungeon más rápido ¿ok? si no te escapas jefes los Dungeons pueden durar alrededor de 30 a 40 minutos así que es bastante bastante tiempo así que bueno les recomiendo que se escapen jefes si no te faltan equipos ¿ok? ahora otra cosa lo bueno de esto de los Heroic++ es que te vas a poder armar de varios specs por ejemplo si eres paladín tienes tres specs tienes el de tanque tienes el de retribución y tienes el de curandero ¿no? y vas a poder conseguir equipos de los tres specs siempre y cuando los miembros de tu equipo no necesiten esos ítems ¿no? yo no necesito muchos equipos ya de los Heroic++ es mucho más fácil para mí y me voy a escapar algunos jefes para hacer los Dungeons aún más rápido vamos a hacer Violet Hold este Dungeon que está aquí es el Dungeon más fácil de la historia de World of Warcraft bueno ya estamos adentro del Dungeon ahora solo tenemos que cliquear aquí asegúrate de que aquí abajo diga beta porque si cliqueas el alfa te vas a poner nada más los Heroic++ en vez de Heroic++ ¿ok? acuérdense los Heroic++ son los que dicen beta ¿ok? defense protocol beta ahora vamos a terminar el Dungeon y vamos a ver si encontramos algo bueno para nuestro paladín y nos vemos allí ¿no? acordémonos que lo que queremos es llegar al jefe final matarlo lo más rápido posible y conseguir estas Sideral Essences y por supuesto los ítems extras que vayamos consiguiendo por ahí van a ser un bonus extra en nuestro oro así que nos vemos al final matamos al jefe ¿cuánto tiempo nos tardamos en el primer Dungeon? 16 minutos ¿ok? Dark Thunder Ring ¿alguien necesita eso? esto nos sirve para nuestro DPS spec de DPS vamos a agarrarlo y listo señores terminamos el segundo jefe super super fácil vamos a ver que nos dropearon esto le vamos a dar Grid a esta le damos Grid no se te olvide recoger siempre tus diarias aquí tengo unas diarias que es Hallows Lighting que nos van a dar emblemas de conquista y la otra es en Stratholm que nos van a dar emblemas del triunfo que son los nuevos que hay ¿no? terminamos el tercer Dungeon del día lo terminamos en 22 minutos miren ya tenemos para armarnos nuestro paladino de represión nos dropearon nuestros dos anillos miren dos anillos el pechero el casco y en el banco tengo otros ítems también como ya terminamos el diario vamos a venir aquí aquí es donde agarramos nuestros diarios y lo entregamos también terminamos el primer diario que nos van a dar emblemas del triunfo más 48 de oro ¿ok? ya empezamos con 870 y ahora tenemos 974 de oro señores no es mucho pero es trabajo honesto ¿ok? es super super divertido esto nunca paras de matar y listo amigos terminamos dos Dungeons ¿ok? terminamos Hallows Lighting estos que están aquí vamos a ver un mapa por aquí terminamos estos dos Hallows Lighting y Hallows Stones marquenos dropearon esto no es para nosotros terminamos aquí el diario el diario era en Hallows Lighting y terminamos el diario ahora vamos a obtener estoy recibiendo para Knights of the Ebon Blades vamos a reputación Ebon Blade aquí está más 34 de oro y algunos emblemas y listo señores terminamos el otro Dungeon vamos a ver que nos dropearon nada aquí esto es bueno pero no lo necesitamos esto tampoco lo necesitamos un Death Bite, un Hacha 203 nada tengo una mejora en el banco y eso fue todo ahora no se les olvide agarrar el diario cuando matan una arañita les van a dar este item que está aquí tienen que pasar el Dungeon en menos de una hora luego le damos click aquí boom completamos el quest y esa misión está aquí mismo apenas salimos del Dungeon por aquí mismo está caminamos hacia la entrada del Dungeon y aquí mismo no se les olvide agarrar este quest todos los días cuando vayamos a hacer estos Dungeons de las arañitas 42 de oro así facilito y listo amigos tenemos el siguiente Dungeon vamos a ver que nos soltaron nada bueno este es Nexus ahora vamos a hacer oculus vemos el otro Dungeon les aviso señores y listo amigos completamos el otro Dungeon oculus tenemos alimentarios super full señores vamos a vender basuritas estos items morados si tienes encantamientos es super bueno que lo tengas porque puedes desencantar estos objetos y vender los cristales que te dan en la casa de subasta pero yo como no tengo tengo que venderlos así como están y dejamos el inventario así por ahora señores miren cuanto empezamos con 870 ahora tenemos 1238 listo señores tenemos el siguiente jefe esta vez estamos haciendo vamos a hacer Udgar Kip y Udgar Pinacle este es el loot señores vamos al siguiente Dungeon y terminamos el otro Udgar Kip este fue en tiempo bueno tiempo record no pero lo hicimos en 13 minutos señores creo que este es el más rápido que hemos hecho y miren lo que nos dropearon surge netlet ring esto actualmente está en 200 de oro en la casa de subasta hay veces que te pueden soltar ítems como estos que se pueden vender en la casa de subasta ese ítem costaba costaba como 2000 de oro pero ahora como todo el mundo está spameando estos dungeons ya cuesta muy poco y listo señores el siguiente dungeon completado que nos dropearon hombreras botas botas que no sirven mazo que tampoco sirve esto siempre le damos necesidad y el pechero el pechero eso me hace falta vamos al siguiente nos toca ahora Gundrak señores y listo señores ya terminamos Gundrak no nos dropearon nada bueno pero si nos dropearon nuestra Sideral Essence y listo señores ya terminamos Trial of the Champion vamos a ver que nos dropearon aquí un arma nos sirve ya hicimos todos como pueden ver vamos a ver los dungeons titan rune beta miren está todo marcado super bueno ven ahora lo que queda es cambiar todo lo que hicimos por objetos que vamos a vender en la casa de subasta por ejemplo las Sideral Essences y esto farmeamos 36 de emblemas de conquistas y farmeamos 13 Sideral Essences primero y principal necesitamos cambiar todos los 36 emblemas que farmeamos de conquista en emblemas de estos emblemas de heroísmo ok para cambiarlos primero tenemos que cambiar tenemos que cambiar emblemas de conquista por emblemas de valor cuantos tenemos 36 no? 36 le damos shift click y aquí colocamos 36 emblemas de valor ahora nos dan 36 emblemas de valor ahora esos 36 emblemas de valor los vamos a cambiar por 36 emblemas de heroísmo y ya tenemos 36 de heroísmo llegamos aquí en la tienda el de la alianza está aquí y el de la horda está por aquí por aquí no? y bueno vamos a ir al vendedor de emblemas de heroísmo donde puedes cambiar tus emblemas de heroísmo y vamos a comprar como farmeamos 36 nos alcanza para una de estas una gema roja vamos a comprar gemas una roja y voy a comprar una anaranjada de todas maneras ustedes tienen que ver en la casa de subasta cuál es la que más les conviene cuáles están más caras en la casa de subasta ok? ahí es donde vamos en esto es lo que vamos a gastar nuestros emblemas de heroísmo y ojo que pueden sacar un poquito más si compran estos accesorios algunos de estos accesorios se pueden colocar en la casa de subasta ok? algunos de estos como algunos brazaletes que están por aquí o en esta otra tienda de todas maneras tus emblemas los puedes cambiar miren estos brazaletes los puedes colocar en la casa de subasta por emblemas de valor que si los vamos a poder cambiar así que chequen los precios en la casa de subasta también para ver que más les conviene y bueno del resto que vamos a hacer con las sideral essences las vamos a cambiar aquí en esta lucecita que vemos aquí para la horda también se ve igual es idéntica y los vamos a cambiar por russader orb señores solo nos alcanza para cuantos? para 4 ok? vamos a comprar 4 porque farmeamos 3 farmeamos 13 nada más ok? y bueno ahí estamos ya gastamos nuestras sideral essences y nuestros emblemas de conquista que farmeamos no he cambiado estos que tengo aquí para mostrarles cuanto hacemos ok? y esto es lo que vamos a vender en la casa de subasta además que tengo mucha mucha basurita en el inventario así que vamos a vender todos los ítems no deseados farmeé muchísimos ítems para mis dos especializaciones mis tres especializaciones para tanque, para curandero y para DPS así que es muy bueno que hagamos esto en oro puro empezamos con 875 hicimos 489 casi 500 de oro ok? vamos a redondearlo a 500 de oro fue lo que hicimos en este dueño ok? y en cuanto tiempo lo hicimos? vamos esperemos porque primero vamos a ver cuanto cuestan estos ítems en la casa de subasta así que no se me vayan y bueno ya estamos en la casa de subasta señores vamos a colocarlos estos cuatro estos cuatro cuestan 510 actualmente vamos a colocar 5 de 1 vamos a colocar uno y aquí más cuatro, cuatro no? cuatro stacks de uno ya van dos mil de oro señores ok? dos mil de oro vamos a colocar la frozen ore aquí colocamos uno y aquí le damos max para colocarlo uno por uno son 124 más de oro extra las telas que hicimos un poquitico más de oro extra y las gemas las gemas rojas actualmente están en 210 de oro cada uno perfecto y estas otras gemas anaranjadas están en 184 perfecto cuánto fue el oro final que hicimos señores? miren dos mil quinientos más quinientos de oro puro vendiendo las basuritas al NPC más lo que recogimos en el dungeon no? son 500 de oro puro haciendo todo esto más dos mil quinientos o sea que hicimos tres mil de oro en esta aventura de los heroics plus plus haciéndolos todos ok? y solo estoy estoy yo solo no tuve ayuda de nadie yo mismo buscando aquí grupos es súper fácil súper rápido y sobre todo ahorita que están empezando los heroics plus plus va a ser súper bueno porque hay muchas personas tratando de hacerlo y van a conseguir grupos miren ya se vendió todo rapidito ya se están empezando a vender todo rápido ok amigos miren aquí está todo lo que nos tardamos en todos los dungeons ahorita acabo de sacar la cuenta y el total fue de cuatro horas ok? cuatro horas tardamos en hacer los trece dungeons y si le agregamos una hora más con el tiempo que esperas buscando grupo y yendo a la entrada de los dungeons esperando que te den que te den summon y todo eso vamos a agregarle una hora así que nos tardamos cinco horas e hicimos tres mil de oro señores cinco horas por tres mil de oro y esto no es farmear oro esto no es aburrido como farmear un dungeon una y otra y otra y otra vez sino que te vas a poder armar muy bien con todos estos personajes todos los que tengas vas a poder hacer oro también te vas a armar con todos tus specs ok? todas las clases tienen para hacer esto para hacer mucho oro y armarse al mismo tiempo así que no se lo pierdan amigos aprovechen que los cruzader orbs están en 500 de oro actualmente van a bajar de precio ok? y aprovechen que las gemas también pero creo que las gemas van a ir subiendo de precio poquito a poco ok? así que les recomiendo que guarden algunas gemas para venderlas después y los cruzader orbs bueno van a seguir bajando de precio así que apúrense y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva muy bien para hacer mucho oro espero que yo les haya demostrado que de verdad vale la pena hacer los héroes plus plus actualmente sacan mucho oro ok? y ahora si eso es todo no se te olvide suscribirte dejarte un comentario y compartir con tus amigos y por supuesto darle a like nos vemos en un siguiente vídeo adiós miren esto nada más señores tengo el banco full full de equipos para mis otras especializaciones si cualquier cosa me quiero cambiar a curandero o a DPS ya miren como se me están acumulando los otros los otros ítems de las otras especializaciones como por ejemplo este mazo para curar o esta espada para hacer DPS o esto y los anillos para hacer DPS muy muy buenos señores eh hacer heroic plus plus haces muchísimo oro y de paso te armas muy rápido y súper bien y